Música Alerta, si presentas tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y escurrimiento nasal, acude a realizar de la prueba de COVID-19, presencia de León de Los Altamos, ubicado entre Calle Cintitlán y Avenida Dolores Hidalgo, el gobierno de la Ciudad de México y de la alcancía, trabaja por reducir sus dificultades, y es el que se proteja del imán, alcancía Gustavo Amadí, transporte los niños.